Buenos días a todos los presentes. Es realmente un privilegio poder abordar hoy en esta Casa Árabe la celebración del Milenio del Reino de Badajoz, que tendrá como hito, como fecha clave, lo que queda de este año y evidentemente el 2014. Es un privilegio también contar hoy no solamente con las autoridades de Badajoz y de Extremadura que se han desplazado para esta presentación, sino contar entre nosotros con el embajador de Arabia Saudí, con el embajador de Egipto, con el embajador de Palestina, el representante embajador de la Liga Árabe y la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos. No por orden protocolario, no lo he dicho por orden protocolario, entre otras cosas, porque todos ellos son muy amigos míos y simplemente he ido siguiendo la vista que tenía delante de mí. Quiero destacar, antes de dar la palabra a quienes se encuentran conmigo en la mesa, el alcalde de Badajoz, don Francisco Javier Fragoso, la concejala de Cultura, doña Paloma Morcillo Valle y el director de promoción cultural del Gobierno de Extremadura, don José Antonio Agúndez. Quiero destacar que el viernes pasado tuvimos aquí en Casa Árabe la presencia del señor Al-Baptain de Kuwait, un prominente hombre de negocios y también poeta y difusor de la cultura árabe. Y quiero destacar que en su intervención nos señaló que es muy importante que aparte de ciudades como Granada, como Córdoba, como Sevilla o como la propia Madrid, se haga difusión en todo el mundo árabe de la importancia histórica y de la relevancia actual de lugares como capitales de provincia, capitales económicas de regiones, como es el caso de Badajoz. En el caso de Badajoz se da también la circunstancia de ser tierra de frontera, tierra de frontera histórica y tierra de frontera actual. Las fronteras tienen sus claros y sus luces, pero al final, si uno sabe actuar bien y lo sabe hacer con caballerosidad y hospitalidad, como es el caso de los habitantes de Badajoz, el resultado suele ser extraordinariamente positivo. Y sin más, yo quiero pasar la palabra a don Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz. Alcalde. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecer la presencia, especialmente de su Alteza Real, el embajador del Reunido de Arabia Saudí, de su excelencia la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, los embajadores tanto de la Liga Árabe, de Egipto, de Palestina, al ministro consejero de Eslovenia y, como no podía ser menos, a todos ustedes, señores y señores. Querido Eduardo, querido embajador, querido director general de la Casa Árabe, para la ciudad de Badajoz es un placer que nos puedas acoger, porque es una ciudad que se siente orgullosa de su pasado. No podemos olvidar que nosotros somos una ciudad de fundación árabe y, por lo tanto, eso es lo que queremos reivindicar. Ya desde hace 15 años en la ciudad, está celebrando una fiesta que conmemora la fundación de la propia ciudad por Ismaruán, como en este caso los mil años de un reino, un reino que llevó el nombre de la ciudad de Badajoz, un reino que fue un espacio muy importante en la España musulmana y, por lo tanto, que nos debe sentirnos orgullosos de nuestro pasado y de nuestra historia. Querido director general de patrimonio cultural del Gobierno de Extremadura, querida teniente alcalde de Cultura, muy buenos días a todos, como les dije antes. Me va a permitir que haga una intervención, simplemente haciendo un recorrido por la historia, fundamentalmente por la historia árabe de mi ciudad, una historia muy breve, porque tampoco se trata de aburrirles, para que a continuación la concejala de Cultura les diga el primer programa de actividades que ya tenemos confirmado por la ciudad y que seguimos incrementando en cada momento con nuevas actuaciones. Como saben ustedes, entre los siglos VIII y XV tiene lugar una de las etapas más fascinantes y complejas de la historia de España. En el año 711 las tropas árabes y bereberes del noreste de África cruzan el estrecho de Gibraltar. Derrotan al ejército visigodo en la batalla de Guadalete y en poco tiempo se hicieron con el control de casi toda la península ibérica. El rápido avance de las tropas musulmanas fue posible por la debilidad del reino visigodo y la escasa resistencia de su ejército, aunque también contó con la ayuda de poblaciones descontentas con dos siglos de autoridad visigoda. Sin embargo, en el norte de la península seguían susistiendo pueblos que opondrían resistencia al nuevo invasor. Estos pequeños núcleos resultan cada vez más fortalecidos ganando terreno a costa de la España musulmana y finalmente en 1492 que hará el reino de Granada el último reducto islámico de suelo peninsular. Todo esto evidentemente es conocido. Forma parte de la historia de España, la rica, heterodosa, plural y belicosa historia de España que contribuyó a forjar nuestra identidad. Una historia de España que hemos aprendido desde la escuela, que se nos ha enseñado con luces y con sombra, algo que permitió la aparición de erróneos estereotipos, tópicos injustos y prejuicios intolerables. La imprenta romana, visigoda, árabe e ibérica, así como las culturas musulmanas, judía y cristiana han cincelado una historia rica en matices que debe ser celebrada y aprovechada en su totalidad. Los siete siglos de dominación musulmana en España supusieron un par de ellos menos para la ciudad de Badajoz y durante mucho tiempo esa parte de la historia de España centrada en Badajoz estuvo oculta, no se enseñó y menos aún no se celebró, lo que ha provocado que generaciones de badajozenses hayan crecido sin conocer sus orígenes y sentirse orgullosos de sus ancestros. Sí, nuestra ciudad Badajoz es una ciudad de origen árabe y estoy convencido que la cultura árabe ha influido definitivamente en el diseño de nuestra ciudad y en la forma de ser de los badajozenses. El cronista Humberto Hispalense fija la llevada de los árabes a Badajoz en el año 715 y será el rey Alfonso IX de León quien en 1230 ocupe la ciudad para los cristianos poniéndolo bajo la protección de San José que será su primer patrón. Cuenta el cronista oficial de Badajoz, Alberto González, en su libro de referencia sobre la historia de nuestra ciudad, aunque no numerosa, sí existen crónicas de Badajoz previo a su fundación, con huellas hispanoromanas, visigodas y árabes, pero no del todo fiable y por supuesto refiriéndose más a un asentamiento intermitente de población que a una ciudad en su justo término. Hasta los árabes, Badajoz es más una especulación que documentación y será bajo su impronta cuando nazca una ciudad, cuando asuma su época de mayor esplendor, que se inicia con la fundación, se consolida con las astácidas y se confirma con la llegada de los cristianos, que la refundan sobre los cimientos de la rica y poderosa cultura que dejaba atrás y que hoy se recuerda como esencial para comprender la identidad de Badajoz, que es la cultura árabe. Y todo ello comenzó con un caudillo emeritense. En palabras del académico Manuel Terrón Albarrán, en su Extremadura musulmana, Ismar Juan es una de esas figuras señeras e irrepetibles de los factos de la Extremadura musulmana, que junto a Mamú, al Muzaffar, al Mutawakil o a Geraldo Sempavore, componen ese intrépido y monumental retablo histórico de nuestros hazañosos años medievales. Ab al-Rahman, Mohamed Marwan, Januda al-Chiyiki al-Maridi, fundador de Badajoz y artífice de su capitalidad, aparece con su silueta errante y legendaria como uno de los hombres dramáticos que el destino coloca en el magnífico e ininteligible juego de la historia. Esta es la importancia que damos a nuestro personaje a nuestro fundador. El legendario Ismar Juan tenía ascendencia en los reinos cristianos, poseía de Mérida. Se trataba de un musuladí español, un renegado de su religión que, a mediados del siglo IX, vivía en Mérida. Y al que bien pronto continuó a Terón Albarrán, debió brotarle ese sentimiento de rebeldía e independencia que centelleaba en el alma tensa y abrupta de los extremeños. Bueno, simplifiquemos la historia, que no la odisea para no alargar la exposición. Ismar Juan se rebeló contra el poder establecido, puso Mérida patas arriba, la incendió literalmente, fue mandado a Córdoba represaliado pero protegido y allí permaneció entre conspiraciones y traiciones hasta que regresó y tras nuevas batallas se estableció al lado del Guadiana, fundando Batalius en el año 1875. He aquí una fecha y un nombre, nuestro fundador y nuestra fundación, Ismar Juan 1875. Badajoz fue árabe durante casi 400 años. No hay dato histórico que nos permita establecer con exactitud en 1013 el inicio del Reino de Badajoz, ni siquiera en 1014. Ninguna fuente bibliográfica se atreve a concluir que en el año 1013 se iniciara por Sapur el Reino de Badajoz. Tampoco hay fuente que lo desmienta. Pero sí podemos reunir algunos indicios interesantes y a ello nos acogemos para extravesar a lo largo del próximo año la conmemoración del milenio del Reino Árabe de Badajoz. Matías Ramón Martínez y Martínez afirmaban en su historia del Reino de Badajoz que el 19 de abril del año 1013 entraron los bereviscos en la ciudad de Córdoba. Se apoderó Suleimán del mando. En este sentido, los walis de las provincias se habían declarado independientes y se había convertido en pequeños estados. Sapur es uno de los que parecen mirar con indiferencia a los asuntos de la corte cordobesa, pues en este sentido parece ser que trasladó su residencia a Badajoz por estar esta ciudad amurallada. Y sin duda, para mejor defensa en el caso de que alguno de los califas usurpadores tratase de reducirle a la obediencia. Algunos cronistas lo sitúan en esta época como señor independiente o Yahid. Y aunque tal vez por pudor no se usara el término de Malik, rey, el contemporáneo Ir Hassan sí lo denominaba así. Sigamos simplificando. Sí hay noticias del reinado entre 1016 y su muerte, 1022, como reza la lápida funeraria encontrada en el casco antiguo de la ciudad en 1883 y que cuya reproducción aquí trasladamos y que ha sido el símbolo utilizado para el emblema del milenio del reino de la ciudad. Bajo el mando de Sapur, el reino de Badajoz se consolidó como uno de los más poderosos de la península ibérica. El reino de Badajoz acabó teniendo una extensión cercana a 90.000 kilómetros cuadrados. Algo más de lo que ocupa el actual Portugal y el doble de lo que ocupa mi región, Extremadura. Llegando sus confines hasta Galicia, Oporto y León por el norte, Lisboa y el Atlántico por el oeste, el Algarve y Sevilla por el sur y Toledo por el este. Incluyendo ciudades tan importantes, además de las reseñadas de Lisboa, pues Santarén, Coimbra, Bella, Ébora, Elba, Coria, Cáceres, Mérida, todas pertenecían al reino de Badajoz. Conviene pues repasar de nuevo, para no olvidar su trascendencia en la historia de Badajoz, la presencia de dos figuras legendarias e irrepetibles. Marguán, fundador de la ciudad, y Sapur, primer monarca del reino de Badajoz. Acontecimiento que sucede en una fecha indeterminada entre 1013 y 1016. A la muerte de Sapur aparece en escena un amigo que le traiciona, asumiendo él el poder y negándoselo a los descendientes de su rey. Nos referimos a If al-Aftas, dinastía que gobernaría Badajoz hasta 1095, fecha en que sería derrotada por los almorávides, y etapa que la genial creación literaria ha sido denominada por Terrón Albarrán como el solar de los Aftasidas. Hasta aquí la historia. Una historia del reino de Badajoz que los Marguán, los Sapur y los Aftasidas convirtieron en una ciudad y su entorno, en un gran entorno, una corte de sabios y poetas, de filósofos y científicos, un oasis de placer en el territorio permanentemente en contienda, como era el reino de Badajoz. Fue el reino de Badajoz casi el inicio de nuestra historia, la emicidad, y una etapa trascendental de ella. Después la historia continuó, los cristianos, las guerras con Portugal, los sitios de los franceses, los ingleses, en fin, todo está en los libros y en las crónicas, pero a quienes tenemos hoy el placer de vivir y disfrutar de Badajoz, nos queda el placer de celebrar que hace mil años Badajoz tuvo un reino poderoso y atractivo. Desde hace mil años ese reino de Badajoz no se ha extinguido. Han pasado dos repúblicas, incluso tres, porque allá por agosto de 1883 un grupo de saltados de la ciudad llegó a proclamar, siguiendo erróneas informaciones periodísticas, la república en Badajoz. Hemos tenido monarquía, una dictadura, pero Badajoz, la ciudad a orillas del Guadiana, en la raya con Portugal, hospitalaria, amable, ha seguido siendo un reino donde la vida transcurre con lentitud en los lugares más felices. Una felicidad que transformamos en un programa conmemorativo que va desde el estudio de nuestras esencias hasta la profundización de una cultura, la árabe, que también es la nuestra. Así los libros, la música, la pintura, el cine, el teatro, la investigación, la divulgación y la formación serán nuestra bandera que llevaremos a pequeños y mayores con el objetivo de que se conozcan su historia, se sientan orgullosos de ella y al mismo tiempo la disfruten. Tampoco olvidaremos continuar con la rehabilitación de nuestro monumento más importante, el Alcazaba árabe de la ciudad. Un programa que concluiremos con una fiesta ya consolidada en nuestra ciudad, como es Almosasa Battleways, donde recordamos la fundación de la ciudad y en la que ya va por su décimo quinta edición. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la teniente de alcalde y concejala de Cultura, doña Paloma Morcillo. Muchas gracias, director, querido alcalde, querido director general, queridos embajadores, queridas autoridades, amigos todos. Pues venimos a presentar este programa, un programa que creemos también que es ambicioso, con el que pretendemos, además de reivindicar nuestro legado histórico, nuestro pasado, pues no solo decir eso, sino que demostramos que la cultura es también un acto que dinamiza, que ni dinamiza la ciudad. Y presentamos, sobre todo, un programa que ahora verán que es diverso, que es amplio. Y, bueno, pues de alguna manera hemos tenido en cuenta lo que es lo divulgativo con lo científico, sin dejar de tocar ningún aspecto y, sobre todo, que vaya destinado a todos los públicos. Así, durante un año, como ha dicho el alcalde, y hace unos días empezábamos presentando este programa, que, bueno, pues con un espectáculo que tuvimos de luz en un sitio emblemático, un espectáculo de luz y sonido, que es la plaza alta de nuestra ciudad. Ahí se recogía, pues la esencia, por ejemplo, de algo tan tradicional nuestro como es el flamenco en un sitio de esencias tan árabes, como digo, que es la plaza alta y el casco antiguo de la ciudad. En este programa habrá exposiciones, dos exposiciones. Es un programa que también se ha venido organizando de la mano del Gobierno de Extremadura y ya se han inaugurado dos exposiciones. Una de ellas, de epigrafía árabe en Badajoz, en el Museo Arqueológico de la Ciudad, en el que, bueno, pues, aunque el director seguro que luego lo desarrollará, una de las piezas que sí pueden encontrar es la lápida, que nosotros traíamos la réplica, pero la lápida original de Sapur. Esta es la exposición de epigrafía árabe, que, bueno, pues se abría el 21 de octubre y tendrá lugar hasta el 10 de enero. Podrán entrar, visitarla y recorrer, pues, su sala y, sobre todo, conocer estas piezas, todas ellas únicas. También hay una exposición, como no podía ser de otra manera, de libros. Creemos, además, que el importante legado cultural que tenemos bibliográfico, que está recogido en la Biblioteca de Extremadura, también en el entorno de la Alcazaba, en un sitio, ya digo, también emblemático, porque fue, pues, estaba la mezquita, palacio del fundador de la ciudad. Esa exposición la hemos titulado Badajoz, mil años de libros. Y allí, pues, hay más de 75 obras, entre manuscritos, planos, documentos, libros que recogen no sólo el pasado árabe, muy importante, musulmán de la ciudad, sino también hace una evolución a lo largo de todas las publicaciones que van contando cómo es la ciudad, incluso hasta ahora. Habrá también una exposición en otro entorno, que es más moderno, es decir, utilizamos la parte antigua árabe de la ciudad, que será en el Museo de Arte Contemporáneo, que también tiene la ciudad de Badajoz, en el que, durante los meses de abril a junio, habrá una exposición, en este caso fotográfica. Es una exposición que se llama Badajoz antes de ayer y es una muestra de imágenes de un fotoperiodista local, de Antonio Pessini, publicadas por el diario hoy, el diario de la ciudad, que viene a demostrar los pasajes, rincones de la ciudad y que documenta también aspecto urbanístico y se ve cómo ha ido evolucionando, pues, Badajoz. En marzo habrá unas jornadas de estudio, unas jornadas de estudio también de carácter incluso internacional, que haremos con nuestros vecinos, vecinos portugueses, por las estrechas vinculaciones que tenemos, ya que el reino de Badajoz, el reino taifa, pues, llegaba hasta Lisboa, con lo cual habrá personalidades del mundo de la cultura, documentalistas, profesores, que explicarán también los aspectos arqueológicos, los hallazgos arqueológicos que ha habido no solo en Badajoz, sino también en la parte portuguesa. Ello será en marzo, en las casas consistoriales, un lugar también muy querido por nosotros, ya que fue el primer ayuntamiento que había en la ciudad, que está en el entorno del casco antiguo, en la Plaza Alta. Habrá, como digo, exposiciones, jornadas de estudio, pero también habrá música. Hemos querido que en los meses, pues, ya, que hace mejor tiempo, de marzo, todo el verano, hasta septiembre, el primer concierto, pues, serán, hemos querido titularlo, Mil años de música en Badajoz. Será un ciclo de conciertos en el que habrá música andalousí, antigua cristiana, del renacimiento y música contemporánea. Cuadro ciclos de conciertos que abarcarán, pues, toda esta historia que venimos aquí a contar. Ellos serán en distintos sitios de la ciudad, entre, pues, entre la catedral, el museo, también la biblioteca de Extremadura, cerca del museo arqueológico. Serán conciertos, algunos interiores y otros en los, pues, el centro de la ciudad que tenemos. Ese será el primer concierto, como digo, de marzo a junio. También queremos, bueno, pues, esa es música como más especializada, más clásica, pero también habrá música para todos, ya que digo que el programa es ambicioso y dirigido a todos los públicos. Este es un concierto que habrá también en la Plaza Alta, que está, pues, patrocinado por Telefónica y será abierto a todos los públicos de música más joven. Tenemos también dos conciertos. Uno es de la Orquesta de Extremadura, la Orquesta de Extremadura, que tenemos. Será el 27 de febrero y este concierto tiene una característica especial porque se va a tocar. Han aparecido distintas piezas manuscritas, entre las que se encuentra una que se llama Sinfonía número 2 en re mayor de Antonio Cortés. Es una pieza que ha aparecido perteneciente al último cuarto del siglo XVIII y que corresponde, como digo, a un manuscrito encontrado en el archivo diocesano de Mérida de Badajoz. Y para cerrar, no el programa, sí, el ciclo de conciertos, la banda municipal de la ciudad de Badajoz ha compuesto una composición especial que es, ellos, bueno, se le hemos querido llamar Poema Sinfónico para un Milenio. Está escrita y dirigida por el director de la banda municipal, don Vicente Soler Solano, y también por otro compositor como es Gómez de Bal. A lo largo de esa composición, de unos 20 minutos más o menos de duración, a través de la música nos llevarán al pasado, al pasado árabe, irán haciendo una evolución y a través de la música nos irán contando distintos aspectos que el alcalde hace un momento narraba, pues ellos a través de la música nos irán dando este paseo por la historia de Badajoz. También habrá teatro, es decir, creo que no hemos dejado de tocar ninguna de las artes, habrá teatro y, como decía, pues la primera parte del teatro lo hemos querido destinar a los más pequeños, a los jóvenes, y se llama Badajoz, Mil años de Historia, y es teatro sobre todo para centros escolares, pero lo importante es que también está representado por los propios escolares de un colegio de Badajoz. Por eso, de alguna manera, queremos implicar a los más pequeños para que conozcan su pasado y se sientan orgullosas de su ciudad. Pues todo esto es lo que habrá, pero aparte de eso, pues también habrá publicaciones, publicaciones como las que hace un momento el alcalde nombraba de algunos cronistas. Creemos que es importante que quede reflejado todo lo que vamos a hacer y llevarlo, trasladarlo a todo el público. El primero de ellos es un cómic que se llama Milenio del Reino de Badajoz, hecho por el cronista oficial de la ciudad, Alberto González, destinado a alumnos, a niños de siete a diez años, de manera, como digo, pues a través de una manera lúdica, divertida, dinámica, de imágenes. Ellos lo van a entender muy fácilmente a través de bocadillos, es decir, pequeñas viñetas, vayan a ir conociendo y se vayan involucrando con los personajes de esta ciudad. Habrá otro libro, un libro importante, que recogerá las últimas, las nuevas aportaciones arqueológicas aparecidas en la Alcazaba de Badajoz, en el entorno tan mágico, tan especial que tenemos. Y, bueno, pues este libro también está, es un volumen, unas memorias de arqueología que está hecho con la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Extremadura. Y otro libro, son tres libros los que venimos, vamos a publicar, que será en muy breve, será, el último se llamará Badajoz en mil imágenes. Este volumen lo hemos querido hacer un guiño también con lo de mil imágenes por el tema del milenio, pues presenta una galería fotográfica donde se muestran los rincones más representativos de la ciudad y su historia. Es un recorrido por la vida cotidiana, pues a través de tanto los edificios, los monumentos, el patrimonio, pero también los personajes de la ciudad. Es un libro que se edita, que editamos con la colaboración y el patrocinio del Parlamento de Extremadura. Y, bueno, pues ya le digo, hemos tenido publicaciones, fotografía, teatro, música y luego pasamos a concursos. Concursos que, como ya le digo, queremos animar a los más pequeños, por eso se ha creado un concurso. Las bases, pues prácticamente se han enviado ya a todos los colegios de Badajoz, de la provincia, concursos escolares de dibujo y redacción destinados a los más pequeños, entre quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria, para que, bueno, pues cuenten la historia bien a través de los dibujos, de las imágenes o a través de las redacciones. Esto es un concurso que se ha mandado y sobre enero se fallará y se le entregarán, pues unos premios a los niños para que se sientan motivados a través de la participación activa. También Caja Badajoz, la entidad bancaria de Caja Badajoz, ha querido sumarse con nosotros a este programa de actividades y ha convocado un salón de pintores, un certamen que ya viene haciendo. Esta es, lleva 35 años y este año lo que ha modificado es la temática y esta convocatoria a todos los pintores es la temática, será obligatoria la ciudad de Badajoz. Aparte de eso, pues bueno, también tenemos visitas guiadas, por eso les invitamos a todos pues que vayan a la ciudad, que la conozcan y habrá una serie de visitas guiadas que unas pues se organizan con la Concejalía de Turismo, que presentarán restos y vestigios de la época Aftasí de Badajoz, mostrándole toda la parte antigua. Son visitas guiadas, divertidas, en el que se involucra perfectamente y llega incluso uno a sentirse parte de aquella época. Esas son visitas guiadas que se llevarán a cabo, se están empezando. El otro día ya se visitaba la biblioteca de Extremadura y serán desde noviembre hasta junio y luego los meses de verano no queremos dejar que no haya visitas, también sabemos que aumenta el número de turistas, con lo cual habrá otro tipo de visitas. Estas serán un paseo por la historia de Badajoz, que es una teatralización de cuentos y escenas de la época islámica, medieval, renacentista y del siglo XIX. Se llaman, le hemos querido llamar cuentatrovas y entonces bueno, pues así se meterán en el ambiente e irán conociendo cada lugar. También tendremos cine. Hace un momento, en la entrada de aquí, de esta magnífica Casa Árabe, hemos podido ver carteles de cine, de películas, pues nosotros también hemos querido incluir el cine en el programa y hemos elaborado dos ciclos. Uno, que se llama el ciclo de cine árabe, que lo haremos con la Filmoteca de Extremadura y el segundo también es otro proyecto, otro ciclo de cine, que este es ciclo histórico árabe. Serán proyecciones de películas clásicas y modernas, en versión original, que viene a completar la programación del Cine Club, que desde el Ayuntamiento y de la Concejalía de Cultura venimos desarrollando ya habitualmente. Y como decía el alcalde, bueno, pues es un programa, creemos que es ambicioso, completo, pero abierto, abierto todavía, iremos incluyendo más cosas y queremos cerrarlo con esa gran fiesta que es almosasa para nosotros, que pues destacamos la fundación de la ciudad de Badajoz. Esta vez lo hemos querido llamar, el milenio continúa. Es verdad que venimos celebrando, conmemorando, recordamos estos mil años de la historia de Badajoz, pero creemos, estamos convencidos que el milenio tiene que continuar, que la historia tiene que continuar y este año pues será entre final de septiembre, el último fin de semana de septiembre y primero de octubre, cuando celebremos esta gran fiesta de la fundación de la ciudad de Badajoz. Por mi parte, pues invitarles, eso sí, a que nos visiten, a que participen y estamos convencidos de que, bueno, pues reconocerán todos los vestigios árabes y el pasado común que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Tiene la palabra don José Antonio Agúndez, director de promoción cultural del Gobierno de Extremadura. Muchísimas gracias, director Eduardo López de la Casa Árabe, por su acogida. Querido alcalde, querida concejala, alteza real, excelentísimos señores embajadores, autoridades, queridos senadores del Reino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que también nos acompañan, señoras y señores, pues muy buenos días. Verdaderamente es un auténtico placer en representación del Gobierno de Extremadura estar aquí esta mañana acompañando al señor alcalde, a Paloma y, por supuesto, a nuestro director. Estar en esta presentación de los actos conmemorativos del milenario de la ciudad de Badajoz. Hace muy pocos días, apenas dos semanas, el alcalde y la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, pues daban ese pistoletazo de salida a ese extenso programa que nos ha desgranado muy bien la concejala de Cultura y un programa que ha sido abanderado, lógicamente, por el Ayuntamiento de la ciudad y con la compañía o en la comparsa con el Gobierno de Extremadura, de la Asamblea de Extremadura y también de otras entidades y centros e instituciones que lo han respaldado. Todas estas instituciones, pues han trabajado de forma coordinada, han sido muchas las reuniones que hemos tenido para preparar este extenso programa, programa conmemorativo con el que se pretende, además de reivindicar nuestra historia, pues multiplicar la oferta cultural de una ciudad, una ciudad que es viva, que es culta, que es atractiva, como Badajoz, demostrando, pues una vez más, como muy bien se decía, que la cultura es un foco de dinamización para nuestro territorio. Como ya han podido escuchar, la diversidad es la nota predominante de esta programación, que tiene espacio para exposiciones, la investigación, las publicaciones, los conciertos, el teatro, las exhibiciones cinematográficas, los concursos escolares, las visitas guiadas y, por supuesto, la fiesta. Y todo ello bajo el signo de reencuentro con ese periodo, periodo que el alcalde nos describía muy bien, un periodo de paz y prosperidad en el que se contribuyó especialmente al desarrollo de la literatura, del arte, de la cultura, periodo que es el que vivió Badajoz y su tierra hace mil años bajo la dinastía de los reyes astácidas. Yo me voy a ceñir, pues a comentar un poquito esas dos exposiciones en las que la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura ha aportado especialmente a este programa, programa en el que, como les he dicho, pues ha desgranado perfectamente la concejala, pero me gusta sobre todo eso, incidir en estas dos exposiciones que acabamos de inaugurar y a las que le invito, por supuesto, a visitar. El 21 de octubre se inauguró la exposición Epigrafía Árabe del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, exposición que se prolongará hasta el 10 de enero de 2014. Y los asistentes a la misma podrán observar esa lápida funeraria de Sapur, el alto funcionario califal, quien tras la disolución del califato de Córdoba, pues se hizo cargo de gobernar la marca inferior, transformándola en el reino taifa de Badajoz. De ahí que el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, cito, en la Alcazaba, pues sea un lugar adecuado donde recordar que hace mil años, pues Badajoz fue la capital de ese extenso reino que abarcaba, pues desde Coimbra hasta Algarve, desde Lisboa, pues hasta casi Toledo, uno de los grandes reinos taifas de Al-Ándalus, tanto en extensión territorial también como en intensidad cultural, como hemos dicho. Esta exposición es pequeña en tamaño, pero no en calidad. En total se exhiben siete piezas, todas funerarias, entre las que se incluyen dos inscripciones de reyes taifas, piezas que son muy singulares y por ser muy escasas, así como también las lápidas de dos alfaquíes doctores de la ley coránica. La muestra abarca los periodos taifa, almohade y almorávide desde el siglo XI hasta el XII y para esta muestra han sido cedidas piezas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, unas piezas muy pocos conocidas por ser muy, muy especializadas. Ambas corresponden a mártires de la fe islámica, como hace constar el epígrafe, un hecho que hace pensar que podrían haber un área dedicada específicamente a conmemorar a los mártires en el contexto del cementerio andalusí de Badajoz. Pero esta no será la única exposición, como muy bien ha dicho la concejala, que nos ayudará a entender aquel pasado. La Biblioteca de Extremadura, ubicada en ese emblemático e incomparable marco de la Alcazaba de Badajoz, que está ubicada especialmente en el antiguo Palacio Mezquita de Ibn Arbaun, el fundador de la ciudad, un edificio del año 875 y ampliado después con la dinastía árabe en torno a 1169, pues ha querido participar lógicamente de este milenario de la ciudad que la acoge con la realización de esa exposición Badajoz, mil años de libros, donde se presentan pues las fuentes documentales que estudian el periodo taifa de su historia. Esta exposición la inauguramos el pasado día 28 de octubre y podrá verse hasta el mes de marzo de 2014 y en ella pues se agrupa un amplísimo y selecto conjunto de impresos, manuscritos, primeras ediciones, libros raros y curiosos que se complementan con material gráfico, como pueden ser mapas, planos y grabados existentes en los fondos de la propia Biblioteca de Extremadura. Una exposición cuyo asesoramiento ha corrido a cargo del catedrático emérito de la Universidad Complutense don Fernando Díaz Esteban, que es también miembro de la Real Academia de la Historia y cuyos contenidos se estructuran en tres grandes apartados, las fuentes generales de la historia de España, Al-Ándalus, cultura y civilización y su influencia en Extremadura y el Reino de Badajoz. La misma se ve enriquecida además con la relevancia de las fuentes y crónicas más antiguas ofrecidas por importantes filósofos, geógrafos, literatos, poetas y cronistas de la cultura árabe que vivieron en aquella época de las cuales se presentan las transcripciones y traducciones de los escritos originales que se conservan en su mayoría en las bibliotecas históricas del mundo árabe y por suerte también en la biblioteca del monasterio del escorial. Esta exposición tendrá un extraordinario catálogo que será publicado con motivo de la muestra y que será el número 8 de nuestra colección Alboraique Libros. Yo le podría comentar también toda esa serie de conciertos, de ciclos de cine, etcétera, etcétera, pero me gustaría acabar haciendo mención a esas últimas palabras del alcalde, puesto que de forma paralela a este programa el Gobierno de Extremadura junto al Ayuntamiento de Badajoz y al Gobierno central a través del Ministerio de Fomento participan en la recuperación y puesta en valor de un monumento absolutamente maravilloso como es la Alcazaba de Badajoz, el lugar estratégico, el gerben de la ciudad y la morada de los monarcas de aquel reino taifa del que celebramos su milenio. Un lugar especial para contemplar desde allí Badajoz, esa bellísima ciudad a la que les invitamos, por supuesto, a acudir, más aún con este motivo de este feliz aniversario. Así que nada, estaremos encantados de recibirles allí con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, director general. Muchas gracias a todos los presentes y deseamos que empiecen ya a pensar en visitar Badajoz lo antes posible. Gracias de nuevo. Yo, querido majador, antes de levantarnos, sí me gustaría tener un detalle de la ciudad contigo. Y es el Paracasa, que es uno de nuestros monumentos más simbólicos. No es verdad, no es el Alcazaba, porque no tenemos, pero es una de las puertas de entrada a la ciudad, que es nuestra Puerta Palma. Y, bueno, simplemente al embajador López Busqué, director general de la Casa Árabe, en agradecimiento por el apoyo y los actos conmemorativos del milenio del Reino de Bajo y por ayudarnos a difundir nuestro pasado árabe en toda España y que se ha conocido, por todo el cual nos sentimos orgullosos. Muchísimas gracias por su presencia e invitarles a dar el embajador.